El avigeato afecta a pequeños, medianos y grandes ganaderos de toda la provincia. Por ello se organizan para reclamar mayor seguridad a la fuerza pública y autoridades de turno. Sí, normalmente pues a hoy, gracias al señor Ingeniero Tates que nos hace la invitación a esta reunión con las autoridades para ver sobre el avigeato que está perjudicando a los ganaderos, pequeños y grandes ganaderos de aquí, digamos de la provincia del Carchi. Sí, en las llamas es primera ocasión que se nos presentó este problema de llevarse las cuatro llamitas de Santander Llamas, llevándose pero, dando gracias a Dios, se las pudo recuperar. Pero en el ganado sí es difícil, siempre hay el robo de dos, una que se van sacando del vecino, de nosotros mismos así y no tenemos ni para qué parte coge. O sea, no tenemos una pista donde va a parar el animal. Vale, entonces eso es lo que tenemos que ver hoy con las autoridades, qué respuesta nos van a dar ellos. El ganado se va, viene para acá al Ecuador mismo, es al sector de María Magdalena, en donde siempre hemos tenido pistas ya pasado un mes, unos dos meses de lo que se pierde, dice no, la vaca o vaca ha entrado a María Magdalena. Pero qué resulta en María Magdalena, que ni la policía tiene miedo de entrar ahí a esa comunidad. Y este es el problema que hoy vamos a hablar y se va a tratar de que cómo vamos a hacer eso, porque siempre en María Magdalena va el ganado que se roba. A hoy, de acuerdo como está también, que cogen, suben al carro, sacan, yo no sé cómo sacan las guías, pasan y por lo tanto se van para la ciudad de Quito o Ambato. Entonces no damos el paradero de los animales. Según los afectados, el ganado sustraído de sus fincas es trasladado principalmente hacia el vecino país por pasos fronterizos irregulares, donde operan bandas delictivas conformadas por ecuatorianos y colombianos. El robo de ganado, normalmente, pasados las 4 o 5 horas, nosotros ya no encontramos el ganado aquí en el territorio ecuatoriano. Y en muchas ocasiones el ganado pasa a la frontera, pasa a Colombia, y obviamente pues ahí las instituciones que deben realizar el control, pues deben tener una adecuada planificación a fin de poder evitar que los animales que son sustraídos crucen la frontera, porque prácticamente ya no se pueden recuperar. Actualmente no, no existen estadísticas y eso es lo importante, poder formar estas asambleas, estos grupos para mantener una socialización, lo primero, y mantener ya estadísticas y bases de datos sobre cuál es el perjuicio económico que está realizando, sobre todo aquí se está realizando en el Cantón Tulcán, y cuál es el perjuicio a nivel ya global, a nivel del Carchi. Así es, el tema del robo de la VEGATO siempre ha sido un problema para el sector ganarero, tanto por las pérdidas económicas que esto ocasiona y también por obviamente el sector productivo, el sector económico que se maneja dentro de lo que es la ganadería. Este tipo de reuniones, este tipo de asambleas ampliadas nos permite a nosotros organizarnos, organizarnos como grupos de ganaderos pequeños, medianos, grandes, a fin de poder buscar alternativas o planificar también la forma de cómo proteger a nuestros animales, al ganado, al medio por el cual nosotros subsistimos y las familias que trabajan al igual con nosotros. Es importante estas asambleas porque podemos dar a conocer todas las experiencias y todas las situaciones que conllevan el abegeto, el robo de ganado ante las autoridades, ante los organismos de control que también nos pueden ayudar a mitigar este problema. Según la Policía Nacional, son los mismos trabajadores de las fincas quienes se encargan de brindar información a los delincuentes para robar el ganado que también es trasladado hacia el interior del país. Se realizó las respectivas investigaciones, logrando identificar a varias de las personas que se encuentran en la parte de atrás, que son las que se dedicaban a realizar este delito, que es el robo al ganado. Estos aprovechaban de que nuestra gente, los dueños de los terrenos, de las haciendas, dejaban o les daban el trabajo a ciertas personas para que ayuden en el cultivo, pero sin tomar en cuenta que estas personas son las que sacaban la información de cómo era la situación dentro de las haciendas y se aprovechaban de la confianza que les daban los dueños de estas haciendas. Entonces, una vez que podían estas personas ver cómo se desenvolvían las personas dentro de estas haciendas, se organizaban entre ellos y con un vehículo tipo camión que ya se encuentra detenido desde la semana pasada en otro robo de estos mismos de la Vigeato. A veces robaban entre 12 y 15 cabezas de ganado y se llevaban muchas veces a pasto y otras veces hasta invabura. Entonces, nuestra policía pudo ya identificar este modus operandi de estos delincuentes. Entonces, ahorita lo que ya está es ponerles a órdenes de la autoridad competente para que ya sean juzgados de acuerdo a lo que indica la norma y la ley. La unidad policial contra la Vigeato logró capturar a dos ecuatorianos y dos colombianos acusados del robo de ganado en diferentes cantones, aumentando el número de bandas desmanteladas durante el 2023. Por parte de la unidad tenemos más o menos aproximadamente 35 detenidos por el delito de Vigeato, sin contar con los detenidos por otras causas como por boletas por el mismo delito. Hablando de un monto económico, lo cual está adoptando la unidad, nosotros podríamos hablar aproximadamente de unos 150 mil a 200 mil dólares en monto económico, el cual sería el perjuicio a las personas que son víctimas de este robo. En cuanto al tema estadístico, se está realizando el estudio para hacer una georreferenciación y ver en dónde existe más el tema de la recuperación del ganado para realizar otros trabajos de investigación. A partir de este mes se implementará el denominado Plan de Seguridad para el Sector Ganadero de Tulcán que se une contra la delincuencia. Yo le ejemplo a seguir, no solo para nuestros compañeros del Sector Turcán, sino para los compañeros ganaderos de la provincia del Carchi y del país. Tomar la iniciativa, no tengamos miedo de los delincuentes, seamos unidos, organizados y les garantizo que si uno toma la iniciativa, todos los compañeros le dan el respaldo, empiezan a perder el miedo. Hay que hacer el seguimiento respectivo para que sigan cayendo más personas que delinquen y con esta actividad el robo de ganado nos afecta de manera directa a nosotros, pequeños, medianos y grandes ganaderos de nuestra ciudad. El Plan de Seguridad implica la inhabilitación de 15 pasos informales de la frontera y al menos un operativo semanal contra el avijeato.